Me levanto de madrugada Pensando en el alcohol Una razón ya dejo en la mano para decirte adiós Es que lo único que yo quiero es poderme emborrachar Que no estés en la casa esperando con la chanclar Que me lagas de tos porque ya vomite toda la cama Lo siento, me esperan mis amigos, hallaré en la brigada Me voy de tu vida pues yo quiero poner ebre a mi alma Música Entiende mi vida, no puedes estar a mi lado Cuando todos los fines de semana me la paso de riago Yo prefiero una botella de alcohol y ponerme a tomar Que no te la pases llorando porque no llegué a casa O me mientes la madre porque no te atine a la taza Soy un verdadero desmadre, alcohólico y vulgar Entiende mi amor, es por tu bien, yo lo pienso cambiar En onee a dos Entiende mi amor, es por tu bien, yo lo pienso dar Ah, 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 ah